Música ¿Qué haces eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué haces eso? ¡Narretas, somos argentinas! ¡Pará, de callo! ¡No estás haciendo nada! ¡Pará! 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 ¡No hay gente! ¡Pará la pierna de la chabona! ¡La pierna! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Flash de Noticias